Oye, mañana el día se disfruta desde temprano con hoy día Puerto Rico. Mira esto, mira esto. Gato, ¿verdad están listos para el crucero más moderno del mundo? Ese fue el que construyeron en la pandemia. Sí, pero es impresionante el crucero más. Son los murales que tiene y que fueron creados por el Boricua, la existía. Yo quiero conocerlo. ¡Ay, mira! ¡Puerto Rico! Lo llamo de luna. Bueno, mi gente, y ya sí. Entrado todo el mundo a TelemundoPR.com y votó por su perrito favorito en el talent show Canino. Me encantó todos los perritos. Está por ahí, muy bien. Bueno, me dicen que el ganador lo es. Pase al frente. Nelly Meléndez con Cometa. Cometa fue la ganadora. Se llevó 400 dólares. Míralo ahí. Muchos premios. Cometa. Gracias a Manuel. Gracias a Yafet y gracias a Margarita que estuvieron hoy con nosotros. Me encantó ese mito de los perritos. Mira, mira, ahí está la campeona. Ahí está Cometa. Gracias a los perritos, nos gustó mucho. Bueno, y ahora sí. Señoras y señores. 200 dólares. 200 dólares. 200 dólares. De la casa de los famosos. El éxito de Telemundo, Adolfo. Lo nuevo. Yo tengo 200 dólares aquí. Francisco, buenas noches. Bienvenido. Esta es la ñapita de la noche. Yo tengo las 20 llaves. ¿Cuál es la llave que abre la cajita, Francisco? La 15. La 15. Vámonos con la 15. Buena suerte, Francisco. Venga para acá, la 15. Vámonos con la 15. Ay, ay, ay. Vámonos con la 15. Vamos a ver. Y. No, no es la 15. Gracias, Francisco. Próximo participante. Venga para acá. Cuidado, ahí, Linda. Ayuda, Linda. Linda, bienvenida, mi amor. Buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Que te bendiga. Amén. Linda, ¿cuál es el número? El 8. El 8. Linda, vámonos con el 8. Vente, mi amor. Yo te ayudo aquí. Vamos con el 8. Ay, Linda, no es el 8, no. Gracias, mi amor. Próximo participante. Venga para acá. Mirelena. Mirelena. Sí. ¿Cuál es el número? Para mí, por el número de mi esposo, el número 3. El número 3. Vamos con el número 3. Vamos con el número 3. Buena suerte, abro usted misma. ¿Será? El 3. El 3. Ahí. Y... No, no es el 3. Óyeme. Gracias, mi amor. Pasa por ahí. Si usted tiene un perro talentoso, envíe la palabra perro por texto al 787-420-9020. J.D. Venga para aquí y participe. 420-9020. Muy bien. Venga para acá, Ángel. Ángel. Buenas noches. ¿De qué pueblo viene? Bayamón. De Bayamón. Ángel. 200 dólares. Gracias a la Casa de los Famosos. Nuevo programa de Telemundo. ¿Cuál es el número? La 12. La 12. Dale con la 12. Venga para acá, mi amigo. Vamos con la 12. Ángel. Buena suerte. La 12. Y... No. Gracias, Ángel. Voy por acá. Próximo participante. Vaya al micrófono. ¿Cómo está? Hola. Bien, todo bien. ¿Usted cuál es su nombre? Yvette. ¿Y de dónde viene? De Utuado. De Utuado. Yvette, mire, de estas llaves que quedan aquí por 200 dólares, ¿cuál es el número? La 4, que dijo mi compañero que vino conmigo. La 4. Vámonos con la 4. Vámonos con la 4. Buena suerte. Vámonos con la 1, mi amor. ¡Vamos! Dale ahí. ¡Ay! ¡Ay! La 1. ¡Ay! No, no es la 1. Próximo, mi amigo. ¿Su nombre? Eka Rive Utuado. Eka, ¿cuál es el número? La 17. La que hemos armado. La 17. Vámonos con la 17. Buena suerte. Ábralo ahí. Vamos a ver. Último participante. Del otro lado. ¡Sí! ¡Eso! ¡Era la 17! ¡Era la 17! ¡Era la ahí! ¡Se llevaron los 200 dólares! ¡Era la 17! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Nos vemos mañana! ¡Puerto Rico gana para el pueblo! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Ya llega Cine Telemundo! ¡Ay, ay! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Gracias! ¡Gracias!